Exactamente mi querida Carlita, y hablando de nuevas generaciones como este grupo, fíjense ustedes, ¿no les ha pasado que por ejemplo, tenemos una ley cósmica que es el equivalión? Y de esas siete leyes, cuando ustedes no entran en un ciclo, piden salud y reciben enfermedad, piden prosperidad y reciben decadencia, piden éxito y puro fracaso, porque hay una ley que se llama de la paradoja, el opuesto y complementario, la mente es un espejo de Dios, fíjense bien, al ser un espejo, no por pedir algo malo se te da algo bueno, sino que porque pedimos algo bueno y no lo merecemos por derecho de conciencia, se acabó el juego. Y entonces como un melodrama, pides y lo opuesto, recibes lo que no es, estás con quien no debieras, asistes y te hacen una perjudicación, entonces lo que hay que hacer es calmar la mente, entrar en una fase de digamos de inicio, cresta, caída, crisis, valle, recuperación, y eso se llama una curva sinuidad, esa es una parte del principio de que todo es un todo y que todo es una paradoja, y que cuando nosotros pedimos algo, entonces entramos en un opuesto y complementario, es por eso que entonces tenemos que ser muy precisos, lo que solicitamos, pedimos, visualicemos, hagamos la oración, porque entonces el ritmo va a entrar en un estado como de cresta. Hay otros principios, como por ejemplo, cuando tú entras en una fase constructiva, si no lo estás haciendo, caes a lo negativo, te empiezas a desesperar, y ya cuando te llega en la vida la prosperidad es tarde, porque entonces tú no lograste en esencia lo que ibas a pedir, entonces por eso es importante que esa ley sea conocida, autosuficiente, dirigida, con conciencia y voluntad, sin dudas, sin temores, porque al ignorarla, entonces tú caes exactamente en lo opuesto, y es por eso que la mente es el reflejo de la divinidad. Otra ley también importante es que cuando tú en la mente la concentras y la diriges, y haces un proceso de meditación, y no es dejar los ojos en blanco, sino simplemente entrar en un estado de proceso de paz interior, y en el momento que haces eso, entonces entras en correspondencia, eso te dice que como es al revés abajo, vas a recibir por adherencia lo que tú has pedido cuando has callado la mente, por eso no deseo, no ego, y los milagros se van a dar cuando el ego se disminuye. Tercero, vibración, todo tiene una recurrencia, todo tiene una fluidez, por ejemplo, una fuerza centrípeta, centrífuga, sístole, diástole, atracción, repulsión, para cuando entres a la fase de la polaridad, tú ya estás vibrando en algo más positivo, como entras a la causa-efecto, que es la ley de la retribución. Imagínense como una rueca, un cubo, que va girando a través de la vida, y entonces en las altas y bajas, ese es el molino de la vida. Finalmente, Pedrito, ¿cuál sería? Pues entras en la ley del karma y la ley de la regeneración, que finalmente todas son importantes, pero yo considero que la mente, si no está preparada, las otras seis de nada sirven. Y es por eso que entonces se le conocen como las leyes antiguas cristalinas o diamantinas de Hermes Trismegistro, y hay unos libros de Tiva León y otros libros de las tablas de Hermes, o las tablas de Esmeraldina, Editorial Kier, es una obra de arte esos libros, para que vayan viendo que la metafísica, René, se basa en esas leyes. Así que queda claro todo esto y vámonos, Carlos.